Graba tu aventura es patrocinado por Cortés Rentacar, sin tarjeta de crédito y sin cobro oculto. Servicio a domicilio gratis. En el capítulo de este fin de semana, ya estamos llegando a Chinandega, la ciudad de las naranjas. Además, vamos a subir al volcán Cosigüena y a muchísimas playas de Chinandega. ¡No te lo podés perder! ¡Graba tu aventura!